Bueno, queríamos hacer una reunión para concientizar sobre el Día Mundial de las Cardiopatías Congénitas. Nosotros somos de Corazones del Sur, que es una agrupación de padres autoconvocados, que lo que tratamos de hacer es concientizar sobre las cardiopatías congénitas, sobre el embarazo, los cuidados prenatales en el bebé, y bueno, la detección a tiempo, que ayuda a que todos los papás, o sea, la prevención, primero en el embarazo, y después si se llegara a encontrar alguna patología en el bebé, la pronta traslado y tratamiento de ese embarazo y de ese bebé en el momento del parto. Que la gente sepa que puede recurrir a la ley para el tratamiento de sus familiares, no solo el embarazo y los bebés, sino ya personas adultas, y bueno, la detección a tiempo, que es lo que más queremos concientizar, que la mamá, además de la ecografía, tome conciencia y pida un ecodopler fetal, pida el control cardiológico del bebé en el segundo trimestre del embarazo. Esto de poder visibilizar es importantísimo para nosotros, que nos tengan en cuenta, que cuando nos vean repartiendo folletitos nos reciban, es importantísimo para nosotros. Y es poder llegar a las familias para disminuir muertes, para poder darle una mejor calidad de vida a cada niño que va naciendo cada año. Es importantísimo para nosotros, porque imagínate que esto no es muy visible, ¿no? Yo cuando me enteré de lo de mi hijo, no sabía lo que era una cardiopatía, ¿viste? Entonces, haciendo contactos con Laura, buscando info, bueno, hoy por hoy tenemos mucho apoyo en lo que es el área de salud, así que es importante poder, de nuestras mismas experiencias, brindarle esa información y apoyar a las familias que lo están pasando, es algo muy satisfactorio para nosotros también.